A mi, a mi, a mi, contrario, que tu cantito es camino a la corvette Es tu héroe, chupas, te lo sabes, con la verdad de la universidad Y nos mudamos de la chupampeza Es tu héroe, chupas, te lo sabes, con la verdad de la colima Y no se le pide, con la verdad de la vida Es tu héroe, chupas, te lo sabes, con la verdad de la vida No dejes que se tuve que va a hacer con la mujer, no es para la violencia, 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 no es para la violencia.